muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a arch bale el último juego que ha salido en el game pass hoy día 2 de diciembre de 2021 y que vamos a probar ahora mismo aquí bueno este juego en principio parece una aventura tipo celda tipo alundra no o algún hay muchos juegos de ese tipo pero a la misma vez dice que tenemos elementos de bullet hell que significa esto no e infierno de balas los típicos shooting up matamarcianos que te revientan vivo por todos los sitios que hay mil lucecitas de colores bueno pues eso es vale que tienes que esquivar 200 mil millones de lucecitas vamos a jugar y vamos a ver qué tal tenemos tu jugador local y todo lo vamos en fácil porque aún no sé qué me voy a encontrar aquí vale no sé qué me voy a encontrar descendiente de arch bale el paraíso del más allá despierta esto se puede quitar o pasa solo ahora se quita se quita siete grandes piedras y hacen dormidas selladas en las profundidades de este reino cuando se unan restaurarán un puente olvidado entre los mundos ahora que has despertado avanza el arco te espera vale tenemos un estilo pixel art o bastante pixel art porque estoy viendo el control del personaje es bastante rápidos seguramente esté hecho para poder esquivar todas las balas que nos van a tirar no tenemos dos pociones tenemos una especie de estamina o algo así el contador de moneditas y abajo vale abajo a la derecha tenemos como una especie de mapita puede ser sí sí nosotros para un poco más y gasto al inventario ya no tengo nada un cofre una espadita qué botón pega ah vale hostia ahí hay como un monje no vale aquí no hay nada supongo que ahora podemos pasar por aquí no podemos romper bueno no es lo mejor que he jugado en mi vida pero bueno es bastante cutrillo pero bueno vamos a ver el juego tiene una buena progresión y tal podría estar interesante esto es un un slime encima me ha dado un toque impresionante hostia ya empezamos a ver el slime es que te dan muy muy fácil eh bueno podemos utilizar las pociones con el con el botón x vale aquí no hay nada más no sé si rompiendo estas cosas te dan vida o te dan cosillas corazones o algo es que no sé cómo va esto vale vale vamos por allá oprime para arremeter ah vale mira podemos pasar vale 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 gastamos una bolita de las verdes arremeter contra los proyectiles hostia me ha dado a todo esto vale gastamos bolitas eh ya estamos viendo por dónde van los tiros ya estamos viendo por dónde van los tiros joder algo me ha dado algún objeto raro más joder hostia puta que esto que es cuando se junten aquí 200 millones de enemigos que va a pasar me van a violar por todos los sitios tío una baba me han dado una baba que es eso tío cofre anillo de onig a ver el inventario que es la baba es material el anillo de onig te da más defensa vamos a ponerlo aquí y ya está ahí lo llevamos el anillo de onig mantén oprimido para consumir un frasco curativo a ver ahí estamos y dónde conseguimos los frascos curativos si me lo ha puesto es porque a lo mejor me van a dar alguno ahora no o no 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 creo bueno continuamos el juego apenas tiene sonido eh hombre ahora por fin musiquita nada musiquita alegre encima las fuentes pueden restaurar tu salud y tus frascos curativos si caes en la batalla despertarás en la última fuente que usaste a que me suena esto a que me suena esto a vosotros también nos suena ¿no? a un souls ¿verdad? vale eso parece que explota ¿no? o algo así bueno en el caso es que hemos vale aquí el coño ostia supongo que cuando nos es un slime gordo ya puta oye es jodido eh la madre que me parió me han quitado un un este vamos a ver si me curo en la fuente aparecen otra vez ¿verdad? vamos a verlo ¿vale? ah mira tenemos el mapita vamos a ver si puedo tirar esto aparecen otra vez evidentemente no todos eh el gordo nada más joder el puto movimiento caótico que tiene el cabrón fuera me da una babita fragmento de coraza eh el juego es regular ¿eh? podemos hacer esto ¿vale? para apuntar mejor vale que no te lo habían explicado joder eso lo acabo de averiguar a lo mejor te lo explican más adelante pero vamos fragmento de coraza fragmento de coraza por 20 por 25 que bueno claro si es más fácil ¿no? vale es más fácil tendremos que tener también un arma mejor ¿no? para pero bueno para que llegue más quiero decir ¿no? vale no está feo ¿no? no está muy malote el juego ¿sabes? está bien esperaba algo bastante bastante peor coño anillo de zafiro ahora miramos a ver qué es eso daño mágico lo ponemos ahí vale cuando eliminamos a todos los los enemigos hay como un destello ¿no? vale coño un logrillo encuentro el poblado de Timberwell tiene poblados también ¿no? lo que parece por ahí no puedo pasar hay un viejo aquí no hace falta ni darle a las cajas la rompe solo al acercarse vamos a hablar con el viejecillo ¿quieres fabricar un equipo? no piérdate vista las rocas brillantes en el bosque si brillan golpéalas y conseguirás material en el yunque puedes fabricar armas y armaduras con los recursos que encuentres si planeas aventurarte más allá de buena vista querrás asegurarte de tener un buen equipo vale el yunque que es esto ¿no? si podemos hacer mira podemos hacer cosillas un hacha armadura defensa más 2 defensa más 3 tenemos si tenemos bueno no sé si tenemos 35 necesitábamos 50 armadura de concha vamos a ponerla a ver ahí lo tenemos la armadura podemos hacer algo más creo que no daga de concha esta si podemos hacerla nos quedamos sin nada ¿vale? necesitábamos 15 hoy lo tenemos daga de concha esto podemos cambiarlas por ejemplo a ver si podemos equipar una u otra a ver esta esta llega muy poquito comparado con la otra ¿verdad? no no llegan igual realmente llegan prácticamente igual ah mira un baúl para guardar cosas estas fuentes sagradas son incluso más antiguas que yo nos recuerdan sin importar las adversidades que enfrentemos que siempre estaremos protegidos por quienes nos vigilan alguna vez hubo rumores mucho antes de mi época de que ellos enviaron un regalo a nuestro mundo para que nos acercáramos a ellos en mi caso no sé si creerlo pero la idea es que algo en algún lugar se preocupa por nosotros me parece reconfortarte las letras son grandísimas ¿eh? es acojonante puedes teletransportarte entre fuentes vale, vale, vale está bien puedo ver el mapita del mundo teníamos aquí la fuente esta que era la otra y todavía pues tenemos todo este sitio para investigar aquí parece que hay otro otro poblado otra aldea de momento pues que tampoco hay una niña aquí ¿ves ese anciano? ayer me contó en todo esas estatuas y el día anterior y el día anterior a ese y el día anterior a ese es un pesado el tío ¿no? ¿podemos entrar a las casitas? no mucho mucho era ya vale los ancianos son clónicos y las casas también por lo que estoy viendo son bastante clónicas vamos a avanzar un poquitín más tampoco mucho porque bueno ya he visto más o menos de que va el juego ¿no? vale ninguna boscosa vale esto vale ahora quitamos más vida ahora somos más tochos no no mucho más pero bueno suficiente ahí estamos rompemos antes eso ah vale no hace falta que pulsemos todo el rato para dar a la hostia dejando el botón pulsado directamente da vale 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 no sabía claro mucho mejor ¿no? porque así te dedicas a un poco a moverte ¿no? no tienes que estar dándole al coño han muerto esto es para... eso explota vale vale hombre hombre ¿qué tenemos aquí? oh dios mío lanza de madera dios mío dios mío se ha equipado sola ¿no? la tenemos aquí mira la... la lanza ahora sí ahora sí vale tenemos varios caminos aquí ¿eh? hemos venido por abajo vamos a echar por la izquierda a ver qué hay creo que este es un camino que no tiene... esto llega más pero creo que quita menos menos que la otra que llevaba ¿eh? creo que... joder... no 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 me voy a quedar con mi daga de madera ¿vale? que se da todo lo que quieras pero mira como revientan coño la daga de madera es un chetonio ¿esto qué coño es? oh my god es como una mazmorra o algo así de... algo secreto espérate, espérate, espérate he entrado ahí he salido tocando lo rojo vale, vale vamos a ver esto es un interruptor ¿no? o algo así vale, vale hostia ¿qué hay que hacer? esquivar y coger las cosas que te lance vale, tiene pinta ¿no? esquivar los disparos y coger la roña hostia vale, vale es como un desafío ¿no? ¿ahora es más difícil o...? vale, ahora es más difícil ah, está bien esto ¿eh? me gusta más difícil todavía hostia Me ha gustado el desafío. Ha estado chulo. ¿Eso es algo que tengo que ponerme? No, no. Es algo que... Que adquiero, ¿no? Cuando tiro flechas, supongo. Ahora no tengo flechas. Es todo a base de dagazos. Perfecto. Bueno, de momento seguimos para la izquierda, ¿no? A ver qué encontramos por aquí. Mira, una fuente. Con la fuente podemos regresar a cualquier sitio que hayamos ese. Anda, mira, hay un escudo. Bendición recibida. Tu defensa aumentó en uno. Anda, mira. Vale, esto es sin salida. Aquí no hay nada más. Hemos venido a por esto. Podemos regresar a pie o podemos regresar a... Hostia, ahora hay bichas racos aquí. Había bichos nuevos encima. Coño, 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 coño. Vale, por arriba no he estado. Hostia, la mariposa es una troll. La madre que me parió. He venido por ahí, vale. Vale, a cerrar por saco. Vale, aquí ya tenemos otra vez dos caminos. Más bifurcaciones. Oye, nada mal, ¿eh? Nada mal. Vale, estos son gordos que disparan. Perfecto. ¿Y aquí para qué he venido? Para coger cosas, ¿no? Por lo que parece no hay... No hay gran cosa. Vale, aquí hay secreto. Arco de pino. Oh, Dios mío de mi vida. Vale, la... Hostia, las flechas, nene. Vamos, vamos a probarlas. Vamos a probar las flechas. A ver. Seguimos el mapita este de abajo, ¿vale? Que tampoco... Bueno, tampoco es... La panacea, pero disparan de muy lejos. Vale, es lo único bueno que tienen. No, que disparan de bastante lejos. Y aquí estamos otra vez, pues, en el sitio, ¿no? Ya podemos ir por arriba. Nada mal. Tengo prefiriendo mi esta, tío. No, esta. Esta, tío. Esta es la que yo me he fabricado. Esta es la polla. La polla con cebolla, mírala. Vale, estos mierdecillas ni disparan ni nada, ¿no? Vale, pues nada mal el juego, ¿eh? A lo tonto estoy aquí, me está gustando. ¿Esto qué es? Recogíte un objeto megaciruela. Megaciruela, ¿qué coño es? Material, es material. Luego dejaremos cosillas por ahí, ¿vale? Que ya no nos sirvan armas, sobre todo, ¿no? Que sean lo peor, digamos. La mariposa, tío. ¡Qué hija de puta! Ahí estamos. Por aquí hay camino. Nos señala el mapita, ¿no? Otra fuente. Activamos la fuente. Y de esta podemos viajar. Hemos obtenido alguna cosilla. Bendición. Tu defensa aumentó en uno. Vale, vamos mejorando. Nada mal. Podemos ver el mapita. Ahí lo tenemos. Hemos recorrido todo. Hemos descubierto todo. De momento. ¿Vale? Así que, bueno. Aquí le vamos a dejar este Arch Bale. Juego que me ha sorprendido bastante. La verdad, no me esperaba nada. No me esperaba nada. Pero nada, ¿eh? Nada. Me esperaba un juego bastante cutre. Y me ha sorprendido. Es una aventurita de acción barra. Tiene elementos de RPG también. Así un poquito de Souls también. Y a mí es que los Souls, pues, me gustan. ¿Qué queréis que os diga? Entonces, pues, bueno. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Es un juego que te puede dar bastante vicio. Bastante vicio. Así que, bueno. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo.